A ver, a ver, a ver, a ver, aquí llega un tiberzo, un tiberzo, ¿a dónde vas, güey? Ah, voy para... ¿Para las misiones? Sí, voy para allá. ¿Quieres un ride? ¿Sí me da un ride o qué? Pero ya están cerradas las misiones, güey. Sí, pero se me quedó al canso allí en la cervecería. Vamos a poner un rato de parquero. Ah, ¿vas a ir de parquero en la cervecería de 19? Sí, vamos. Ah, con razón, vas mucho para allá, güey, siempre me dicen. ¿Y no entras a pistear ahí en la cerveza? Ah, ya tengo un rato que no. Bueno, nunca he pisteado ahí, pero sí. Pues un día hay que ir, güey. Mira, un día te invito a pistear a la cerveza de 19, pero te tienes que bañar, güey. Sí. ¿Arre o qué? Arre, arre. Ya dijiste, pues. Porque neta, ahorita ya me hago el tupazo, güey, igual eso, pero puro culón, tibero, ¿sí o no? No, güey, tienes que tirar el chacos, mamón. Ya sé. Y luego si te doy ride, güey, vas a dejar apestado todo el carro, güey. Eso sí. Pues sí, güey. No, no, ahorita no, güey, estoy caminando. Arre, pues. No está muy lejos. Sí, algo tan corto, güey. ¿Qué, güey? No tendría usted de casualidad, 15 pesos, que me hago un poco. ¿Cuánto? 15, 20 pesos, lo que pueda ser. Pero, pues, ¿qué no vas a ir de parquero? Bueno, ahorita sí, a ver si, ahorita alcanzo ahí, ahorita en una media hora, güey, güey. Pero yo, si más que no traigo como Ryan, tú, pero... Espérame, güey. Deja, deja ver si tengo aquí en medio del carro. ¿Qué vas a hacer, güey? Voy a... Aprender el cigarro. Aprender. No, tíberos, no traigo nada, güey. No, si no traigo así mero. Deja de beber, güey. 5 pesos, güey. Ah, ya está. Ya, jodido, güey. Oye, pues, gracias, carnal. Arre, tíberos. Ahí nos estamos viendo. Ya estás, te cuidas, güey. No llegues tan tarde, güey. No, no. Y ya pórtate bien, güey. Vale, tengamos.